¿Qué tal, queridos amigos? Un abrazo virtual a todos ustedes del Pastor Quillono. En este programa, desde luego, hablamos del poder de la oración. Y hoy, desde luego, hablaremos de cuán bueno es Dios, cuán generoso es Dios, que nos dio acceso total, infinito, al trono de su gracia, a través de la oración que Él compró, a través de su sangre preciosa, para comunicarnos directamente al trono de su gracia. Esta noche, tenemos una sorpresa para ti. Está con nosotros el Pastor Barrio y su esposa Martita, quien nos acompañará dando testimonio del poder de Dios a través de la oración. Bienvenidos todos a Un Momento de Paz. Como hemos anunciado, está con nosotros el Pastor Henry Barrios y también Martita, su esposa. Gracias, Pastor Martita, por estar con nosotros y haber accedido a estar compartiendo sus experiencias de oración con nosotros. Gracias. Gracias a usted, Pastor, por invitarnos y poder tener este espacio para poder compartir con usted y con la audiencia, justamente, lo bueno y lo maravilloso que es Dios. Amén, amén. Sin duda alguna, Dios es generoso, amplio en perdonar, completamente altruista, infinitamente generoso, y nos ha dado a su propio Hijo y ha abierto una puerta directa al trono de la gracia de Dios. Y ustedes han vivido esa experiencia en oración. Cuéntenos, ¿qué ha llegado a ser la oración para ustedes ahora, después de algunos años de haber conocido este poder maravilloso de la oración? Bueno, si yo tengo que empezar a hacer un reconto, vamos a decir, de cómo fui trabajando, cómo me fui encontrando con lo que es la oración. Yo lo que me acuerdo es cuando era chico, cuando era chiquito, a mí me impresionaba cómo mis padres oraban, a mí me impresionaba eso. Yo me acuerdo que a la noche yo me asomaba y ellos estaban orando cada uno arrodillados al lado de la cama, ¿no? Y entonces yo quería ir a decirles algo y estaban orando. Volvía a los diez minutos y seguían arrodillados. Volvía a los diez minutos y yo decía, ¿cómo pueden estar hablando tanto con Dios? O sea, ¿qué le dirán? ¿Qué le dirán? Era una cuestión como niño, pero sí sentía yo, era de una personalidad más bien estructurada, y entonces pensaba que yo también tenía que orar como ellos, ¿no? Y entonces así comencé a tener lo que se llama una estructura de oración, de vida de oración. Después me di cuenta con el tiempo que la oración podía ser algo también más desestructurado, no necesariamente todo tan formal, pero eso fue con el tiempo. Yo eso lo aprendí más con mi esposa, con Marta, que era más, vamos a decir, informal con respecto a Dios, ¿no? Y yo me acuerdo, yo tenía que, para mí la oración se hacía de rodillas a la noche, de rodillas a la mañana, etc. Y cuando nos casamos, nosotros hablábamos mucho como novios, ¿no? Pero no convivíamos. Entonces cuando empezamos a convivir como esposos, yo veía que ella no se arrodillaba, ¿no? Entonces yo empecé, esta chica no ora. No ora, no ora, no ora, la parte, ahora vamos juntos, etc. Pero cuando íbamos a la cama, yo me arrodillaba y dije, bueno, me empecé a preocupar, porque yo con mi mente estructurada, entonces me quedaba más tiempo arrodillado para ver si ella se arrodillaba, pero ella no se arrodillaba. Y a la mañana me arrodillaba y ella no se arrodillaba. Hasta que llegó un momento de estrés, yo estuve al mes de casado, yo estaba ya tan estresado, dije, no, no puede ser. Entonces le digo a Marta, Marta, vos no orás, digo, porque, entonces viene y me dice, no, ¿cómo que no oro? Claro, le digo, yo cuando entro a la cama y ahí empiezo a hablar con Dios, hablo, 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 y hablo y hasta que dice, porque cuando si me arrodillo me empiezan a doler la rodilla y corto rápido la oración. Pero para mí, desde el punto de vista de la estructura, no estaba bien. Entonces yo le digo, pero Marta, vos, imaginate, yo acordándome de mis padres, ¿no? Le digo, escuchame, le digo, si vos, cuando tengamos hijos y ellos no te ven arrodillado, no van a saber que vos orás. Entonces ella viene y me miró y me dice, bueno, cuando tengamos hijos vamos a ver, ¿qué es lo que pasa? En realidad ella oraba más que yo, porque ella oraba mucho más, porque se dormía orando y se levantaba orando. Yo tenía la oración formal. Llegaron los chicos y un día llego a la habitación y ella estaba orando así como una maometana, arriba de la cama inclusive, como una musulmán. Entonces yo me digo, qué raro esto. Y entonces le digo a ella, ¿qué estás haciendo? Cuando veo que terminé, dice, ¿qué estás haciendo? Estoy orando. Dice, ¿te acordás que estabas preocupado vos? Porque los hijos, dice, lo que pasa es que oro así porque así me siento más cómoda y puedo estar más tiempo orando. Entonces las experiencias con Dios y la oración han ido evolucionando con el tiempo y hoy yo entendí lo que es orar sin cesar. Orar sin cesar es tener la mente abierta constantemente para que hablar con Dios y que Él te hable, y que Él te hable. Y hay momentos especiales donde uno dedica específicamente para algo que es más formal y que necesitamos estar en calma y necesitamos estar con Dios a solas y necesitamos... Y algunos, hoy yo digo, ¿y tu familia cómo ora? Y algunos oran con musulmanes, otros oran acostados, otros oran... Pero lo importante es orar. Lo importante es orar. Esa comunicación con Dios. Esa fue más o menos mi experiencia a través del tiempo desde chiquito y hoy para mí es un deleite poder saber de que nosotros podemos tener un canal abierto hacia el cielo y no solamente un canal de acá hacia el cielo, sino del cielo hacia acá. Así es, exacto. Fue abierto desde arriba hacia abajo. Porque la oración son dos vías, son dos vías. No es solamente una sola vía. Es una conversación con Dios. Y cuéntanos, Martita, ¿cómo ves que poco a poco tú hiciste de la oración el aliento de tu vida, el aliento del alma, que es platicar con Dios como a un amigo en la intimidad, en la vulnerabilidad que tenemos, en la fragilidad, en los momentos alegres y los momentos tristes, porque así es la amistad como se va generando esa intimidad con Dios. Cuéntanos algo de qué ha llegado a ser la oración para ti. ¿Cómo fue esa transición entre la fe de tus padres y tu fe a través de la oración? Bueno, yo desde muy chiquitita también, medio como que tomé a Dios. A mí siempre me gustó mucho la vida de Enoch. Desde chiquita, ni siquiera entraba a la escuela. Y yo decía, ay, yo quiero ser como Enoch con Dios. Quiero caminar con Él y que un día me lleve nomás, porque me extraña tanto que me lleve con Él. Y entonces, desde muy chica, empecé a conversar con Dios así. No, o sea, a mí me parecía que era normal eso. No es que estaba pensando que era mi amigo invisible, pero en realidad sí, era mi amigo invisible. Mis padres fueron, digamos, pioneros en un lugar donde no había adventistas, así que yo sentía bastante, mi niñez fue un poquito, sentí mucho el bullying por ser diferente. Adventista en las escuelas públicas, porque no había nada todavía adventista en ese lugar. Entonces, mi niñez tuvo algunos condimentos así de que yo me sentía mal. Y entonces descubrí que podía contarle a Dios cosas. Aunque en la escuela sabática nos decían otras cosas. Que era un teléfono, pero en realidad era hablar nomás y nada de escuchar, ¿no? De vuelta, pero sí, desde muy chiquitita yo le pedí a Dios que me diera fuerza para vivir un día más. Porque estaba muy triste. Y Dios me decía, Marta, se viene algo mejor, se viene algo mejor. Y fue así, esto se va a pasar, se viene algo mejor. Él siempre me decía eso y yo lo sentía a Dios muy, muy cerca mío. Bueno, muchas veces vivíamos medio en el campo y me iba afuera a ver las estrellas y hablar así como Abraham. Pero era, no sé, por la necesidad que sentía de tenerlo a Dios como mi mejor amigo. No creía que podía confiar mucho en la gente que quizá me rodeaba y entonces me sentía segura. Pero en realidad, bueno, después de la adolescencia fui interna a un colegio. Vinimos por un año y medio, vivimos en New Orleans. Y no sabía inglés, no conocía a nadie. Y estuve interna en un colegio y ahí sufrí también bastante. Y entonces ahí me aferré muchísimo más que antes a Dios y pude descubrirlo en una forma increíble. Pero nuestra vida ha sido una vida llena de milagros, de idas y vueltas que Dios nos fue llevando por lugares que nunca ni planificamos. Y llegar a Estados Unidos en el año 2001 fue una escuela muy intensa en el tema de la oración. Ahí, aparte de orar, yo en mi culto personal empezaba a escribir cosas. O sea, en un principio no era para hacer un diario espiritual, pero sí finalmente se convirtió en un, fue un proceso de un diario espiritual donde yo, o diario de oración, le volcaba, apenas me levantaba. Y es cierto, yo me acuesto y me quedo dormida orando naturalmente y antes de poner los pies en el piso, yo ya estoy pidiéndole a Dios que maneje mi día porque yo soy una persona sumamente organizada. Y entonces es como que necesito ponerlo a él en primer lugar, porque si no yo me levanto y empiezo con mi rutina. Pero no, eso empezó a ser mi rutina diaria porque ahí también yo soy una persona que me gusta despertar, o sea, me acuesto, no me gusta, no soy una octámbula. Más bien tengo toda la energía de mañana temprano. Digo, tengo que darle este momento especial a Dios. Entonces me despertaba antes que todos y yo tenía mi desayuno con Dios. Pero antes de saltar de la cama, yo ya empezaba mi oración. Me sentaba en un solo lugar de la casa donde tenía mis libros ahí, Biblias de diferentes versiones, mis cosas para escribir, mis cuadernos y desayunaba ahí. Y sí, lo sigo haciendo. Amén, amén. Y así se cruzaba, ¿no? Perdón, pero donde puedo sentir la presencia de Dios que está desayunando conmigo. Es como si lo tuviera ahí. Entonces lo que empecé a hacer y que él me fue guiando en el contacto con él de diferentes formas. Dejé de hacer mi año bíblico a las apuradas. Empecé a hacerlo más lento, más profundo. Y después también a descubrir que Dios muchas veces nos quiere dar algunas cosas diferentes a las que quizá planeamos leer en la Biblia porque nos toca ese día. O en la escuela sabática. Entonces comencé un poquitito a dejar que él tome las riendas. Amén. Porque empecé a aprender a escuchar su voz y eso fue mi prioridad. Yo le pedí a Dios que, porque entendí que él habla. Él habla. Él no ha cambiado. Así como, y hay muchas formas de que él habla. Pero la voz de Dios es real también. Es real. Es muy difícil de explicar, pero es real. Y entonces le pedí a Dios, empecé pidiéndole a Dios, por favor, destapá mis oídos porque yo quiero escuchar tu voz. Porque en realidad un día me senté a leer la Biblia y estaba leyendo que cuando Jesús venga, los muertos que confiaron en él van a reconocer su voz. Entonces yo digo, wow, y es como que hay veces que Dios me marca así con un lápiz fosforescente ciertos versículos de la Biblia porque me está queriendo decir algo. Y entonces, cosas que uno ha leído muchas veces, pero en ese momento es necesario. Entonces me unió eso con que las ovejas escuchan la voz del pastor y la reconocen. Entonces yo digo, pero esto es muy real. Entonces le digo, señor, si yo tengo que aprender a reconocer tu voz más allá de lo que vos me estás dando también escrito que ya está revelado. Entonces fue un proceso que Dios realmente fue muy misericordioso y paciente conmigo. Y me fue mostrando cuáles son las cosas que yo podía pensar. Eran mis propios pensamientos de las que él me estaba diciendo. Hay veces que me tiraba la oreja en su amor. Y entonces fui aprendiendo a que podía dialogar con él. En mi diario de oración yo escribo las cosas que pasan en nuestra familia, mis preocupaciones, que por los hijos, por los nietos, por mi esposo, las mías, situaciones que voy viviendo. Es una oración escrita también. Es como traducir lo que voy orando y lo que empecé a orar. Y entonces después dijo que Dios me hable, abro la Biblia. O lo que él me pida, porque algunas veces me dice, hoy quiero que leas este libro de Elena de White. Y bueno, empiezo a leer y realmente es increíble. Dios me da, hay veces que yo digo, no puedo creerlo. O sea, nunca deja de sorprenderme Dios porque a pesar que me ha sorprendido muchas veces, no me acostumbro porque siempre me sorprende más. De que hasta a veces las mismas palabras que estoy usando en la oración me las pone ahí. Y digo yo, qué grande que es Dios. Y entonces ahí escribo, pongo Marta y ahí escribo el versículo que Dios me dio. Algunas veces me he llevado los versículos escritos en papelitos, esos que se pegan, y lo he pegado en la computadora en el trabajo porque sabía que Dios me estaba alertando de algo. Ahí empecé a descubrir un universo de cosas. Que Dios advierte de lo que nos puede pasar en el día. Que Dios te consuela, que Dios te da sabiduría, como que Dios te tira la oreja, te dice, tenés que confesar este pecado. Ahora tenemos algunas frases. Cada vez que Dios me dice, Marta yo te amo mucho, es porque sé que él necesita que escuche algo que quizá, que si no me prepara me va a doler. Y entonces, yo ya sé, vos me lo decís, es porque ya sé, hay ocasiones especiales que él me dice bien claramente eso, ¿no? Y él sabe que soy una Marta. Soy Marta y soy una Marta. Entonces, él me tiene misericordia. Pero para los que están queriendo predicar con las Martas, en contra de las Martas, digo que Jesús tiene un versículo que dice, y Dios amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Entonces, estoy ahí, primera línea. Toda la familia. Pero, pero sí, sé que Dios me ama mucho. Sé que ama a toda la gente. Que lo que hace conmigo, lo hace con otros también. Y llega un punto en la vida que Dios nos saca a la venda de los ojos y nos hace mirar para atrás. Y nos muestra que en todas las etapas de nuestra vida ha estado al lado nuestro. Y nos ha hablado. Y nos ha hablado. Que algunas veces nosotros pensamos que es casualidad, pero no, no es casualidad. No hay nada casual para el cristiano. Dios nos habla. Dios nos habla. Y ya sé mucho lo que, yo tengo que dejar de hablar porque me entusiasma este tema y Dios es muy bueno. Bueno, y con respecto a esto aprendí también a orar con promesas. Con las promesas de Dios que van tan unidas. Y con las condiciones también que tienen las promesas para que se cumpla en la vida de uno. Y tengo ahora, aparte de mi diario, por ahí él me da algunas historias que él quiere que profundice. Entonces yo ya hago bosquejos, digamos. Tengo un cuaderno para bosquejos de meditaciones. Si me piden algo rápido, yo lo tengo ahí. O si tengo que hablarle a alguien, busco en eso y sigo profundizando. Y también tengo aparte una, me hago una, digamos un listado de promesas. Aparte, que Dios me fue dando, pongo las fechas. Entonces pongo la fecha en que Dios me la dio como para que busque en mi librito, porque tengo varios libritos escritos de todos los años. Entonces yo puedo ver por qué razón me la dio Dios y voy, me remito a ese libro. Y ahora lo que estoy haciendo mucho es que, como he descubierto que hay tantas versiones hermosas de la Biblia, lo que hago es traducirlas que no hay en español. Y las promesas y las cosas que Dios nos dicen tienen un, porque muchas veces sacando palabras de lo original, entonces es como que cobra vida toda su palabra, eso que nos quiere decir, el mensaje. Ya me excedí muchísimo, perdón. Este programa es para eso, para que ustedes puedan explicarnos cómo han llevado esa vida en oración. Puedo notar que es un diálogo con Dios constante, desde que amanece hasta que anochece. Y donde uno confía en las situaciones de la vida, ya sean buenas, malas, duras, difíciles, desafiantes, pero también alegres, de júbilo, de celebración, en todo momento como un amigo está con nosotros. Encuentro también que nunca podrías darte cuenta de cómo Dios está obrando en tu vida si no oras. Porque cuando tú oras te das cuenta que no fue casualidad. Exacto. Que algo, algo sobrenatural está pasando allí. Dios está haciéndose presente ante ti que oraste. A la persona que no ora, no sabe que Dios ya está interviniendo en su vida. Por lo tanto, muchas veces no tenemos palabras de agradecimiento a Dios porque no oramos, porque no vemos cómo Dios nos ha contestado. Otro punto muy interesante que nos has dicho es de las promesas. Uno le habla a Dios, pero en última instancia Dios sabe lo que nos pasa. Pero no sabemos qué es lo que Dios desea para nosotros. Cuando las promesas se reclaman, obedeciendo por fe las condiciones, uno puede ver claramente la bendición de Dios en sus promesas, porque Dios no sabe mentir. Siempre cumplirá sus promesas de acuerdo a las condiciones de fe que Él ha colocado para nosotros. Y eso es maravilloso, que yo hace un diario donde te recuerdas cómo Dios intervino en tu vida y cómo seguirá interviniendo en tu vida, en tu familia, con tu esposo. Yo me imagino que ustedes tienen una historia maravillosa de cómo se conocieron, cómo se enamoraron. Y la oración tuvo que ver, ¿sí o no? Sí. Oh, sí, sí, sí. El día que no me puse de novio yo estuve toda la noche en oración. Claro. Hubo una situación muy especial ese día que yo dije, bueno, porque ya estábamos seis meses que éramos amigos constantes, ¿no? Y la gente pensaba inclusive que estábamos de novio, pero no estábamos de novio. Y hubo una situación que ese día a mí me produjo una... Y yo dije, yo no voy a dormir hoy. Y le dije a Dios, Señor, me tienes que mostrar que tenemos que definir esto porque o es para cortar o es para seguir para siempre. Y me acuerdo que orándole a Dios, él me dijo, es para siempre. Así que la fui seis menos cuarto de la mañana, me fui a buscarla al lugar donde... al hogar de señoritas. Hasta la preceptora dice, Henry, te busco a Marta. Y estaba en un horario totalmente fuera de lo... Y ese día nos pusimos de novio justamente y nunca más nos separamos hasta... Llevamos 40 años de casados y 41 años y medio de novios y casados, ¿no? Sí, sí. Pero tuvo que ver algo específico. Fue una oración contestada, una oración, un momento de... donde Dios confirmó lo que le estaba pidiendo porque evidentemente yo tenía que tomar una decisión en ese momento, ¿no? ¿Sabes una cosa? Esa me hace recordar lo que se acostumbra decir cuando la boda. Lo que Dios juntó no lo separa del hombre. No lo separa. No lo puede separar nadie. No lo puede separar nadie. Porque la familia, el matrimonio, que ora, que ora en verdad sometiendo su voluntad a la voluntad de Dios, permanece unida por esa omnipotencia divina. Ese Padre generoso, maravilloso que tenemos y la tenemos a disposición de todos, sin excepción. Y eso es lo maravilloso. Cristo compró con su sangre preciosa acceso directo, gratuito para nosotros. Es que es maravilloso, ¿verdad? A veces me, no sé qué siento cuando las personas no tienen idea de la oración, pero qué poder tan grande hay. Por eso es tan hermoso que ustedes testifiquen de lo grande que es nuestro Dios a través de la oración. Inclusive hay una frase que mi papá decía, que decía, aunque fuera todo mentira, vale la pena vivirla. Y rápido me decía, pero no es mentira. O sea, la oración es algo terapéutico. Es algo donde yo puedo descargar, descargar mi corazón, poder... Ser tú mismo. Ser yo mismo. Pulmirable, frágil, como eres, como yo soy. Exactamente. Y podemos aclarar pensamientos que a veces durante el trajín del día y cosas no podemos aclararlo. Pero en ese momento que uno está ahí y empieza a hablar, empieza uno a darse cuenta por dónde pasa realmente la cosa. Y Dios empieza a hablar también y te va ajustando los cables, ¿no? Para que uno vaya entendiendo el camino donde tenemos que andar. Ayer justamente decía, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Para eso hay que tener comunicación. Dios no puede enseñar ni te puede dar si no hay primero una... no hay una vía de comunicación abierta. Y esa vía de comunicación abierta es la oración. Por eso dice, orar sin cesar no es que estoy todo el día arrodillado. Es que tengo ese canal abierto y dedico algunos momentos especiales, como decía Marta, para estar en intimidad sin que nada interfiera. Amén. Es que en esa intimidad uno se muestra como uno es. Sí. Y no puede uno disfrazar lo que uno teme o lo que uno disfruta. Uno es como es delante de Dios y Él nos va transformando en esa amistad por mera gracia, por su espíritu. Dios es inmensamente hermoso y maravilloso. Por eso invitamos a todos ustedes que están mirando y oyendo este programa a que envíen sus pedidos de oración a los medios que pasan en pantalla de tal manera que formemos un enorme grupo de personas orando los unos por los otros. Desde luego, hay un grupo de hermosas damas, las guerreras de la oración, que con muchísima disposición oran por sus pedidos, interceden por sus peticiones, alaban a Dios por sus agradecimientos. Pero todos podemos añadirnos a esta lista de guerreros de la oración tomando nota de los pedidos de oración que vienen, que se pasan y podemos formar ese enorme grupo de personas que tienen el espíritu de Dios para hacer resplandecer la gloria de Dios en este mundo oscuro que necesita saber de Dios. De esta manera, entonces, Henry, Pastor y Martita, ustedes se conocieron y llegaron a tener niños, bebés. Y en eso, dado que cuando uno tiene hijos, parece que uno se acerca más a Dios porque uno lo comprende un poco mejor, cuéntenos cómo cambió este concepto de la oración cuando ustedes ya fueron padres, cuando ustedes tuvieron que clamar a Dios por sus hijos y comprender los sentimientos de amor de Dios, ¿no es cierto? Que solamente es un reflejo pálido de lo que Dios siente por nosotros, pero que llegamos a comprender algo de ese inmenso, infinito amor de Dios. Cuéntenos algo de cómo la oración cobró un significado súper, súper en estos momentos cuando ustedes tienen a sus hijos. Yo sí, voy a ser cortito, quizás, pero para mí cambió absolutamente todo. El tener hijos, si uno a veces piensa que tiene control en la vida, tener hijos hace que uno no tenga ningún, se da uno cuenta que no tiene ningún control. Entonces, la necesidad de llegarle a Dios, llegar a Dios para entregarle cosas que nosotros no podemos controlar, fue impresionante, inclusive hasta el día de hoy, hasta el día de hoy que nuestros hijos son grandes, inclusive el día de hoy yo creo que es más todavía, porque se agregan los nietos, que los nietos es algo que alteraron la concepción de la vida y del amor en una forma totalmente distinta, pero a medida que los chicos iban creciendo uno se iba dando cuenta que uno iba perdiendo control de variables. y Dios ahí es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios, yo les soy sincero a todos, si hay algo que a mí me 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 da paz es poder entregarle a Dios lo que yo no puedo controlar y uno no quiere que los hijos sufran, no quiere que los hijos tengan dolor, no quiere que los hijos pero es inevitable en la vida eso, es inevitable que haya dolor, sufrimiento, obstáculos, desafíos, uno quisiera pasarlo todo por ellos pero si hay algo que me da paz a mí en el periodo como padre es decir, ahí está y hablar por nombre particular de cada uno y decirle de fulana yo no puedo hacer nada en esto señor en lo que puedo dame sabiduría pero en lo que no puedo te lo entrego punto quiero tener paz de que tú estás al control de eso y así sucesivamente para mí ha sido un crecimiento en la confianza de que Dios puede estar al control de lo que yo no puedo estar al control y eso para mí ha sido como habrán visto lo que yo soy más quizás más estructurado en la vida y el que es estructurado a veces quiere tener más control de las cosas y la oración a mí me ha ayudado a relajarme a relajarme tanto es así que que he aprendido a vivir un día a la vez y no quiero no quiero inclusive ni estar pensando cómo podría ser para solucionar algo que yo sé que no tengo los elementos para solucionar porque digo señor tú los tienes e iremos caminando a medida en lo que tú nos vayas mostrando y eso es lo que los hijos nos han enseñado más que todo pero lo bueno también que lo que estoy contento es que nuestros hijos puedan tener esa experiencia con Dios personal cada uno en su vida cada uno en su forma de ser no hemos tratado de imponerle nada a nadie yo siempre digo tenemos ahora se ha agrandado la familia pero si tomamos el núcleo base todos nos vestimos distintos todos comemos distintos pero todos oramos al mismo Dios todos sentimos por el mismo Dios las mismas cosas etcétera etcétera no me importa que se vistan como yo me importa que tengan el mismo Dios que yo tengo amén gracias pastor que hermosa entrega a Dios de todo lo que nos agobia de todo lo que nos preocupa y hacer con sabiduría lo que tenemos que hacer Martita cuéntanos en breve que es lo que cambió cuando tú tuviste hijo que cambió en la oración así bueno si mi mente cambió para empezar con respecto a me di cuenta de la vulnerabilidad de que de nuestros hijos mi propia vulnerabilidad y mis propias limitaciones tener hijos te muestra cosas que sobre uno que no te gustaría ver y que hay que entregárselas a Dios porque tiene que hacer algo urgente para no cometer quizá errores que otros cometieron que mis padres cometieron conmigo o cosas que tengo que aprender para el día a día pero sí siempre toda la crianza de nuestros hijos estuvo acompañada de oración y de hecho hemos disfrutado mucho todas las etapas de la vida de nuestros hijos pero cuando llegó el momento habíamos llegado a Estados Unidos y nuestro hijo más chico decidió ir a estudiar a Argentina tenía 14 años el high school por lo menos ese año no es que nosotros se lo pedimos él tomó esa decisión fue duro y me tocó ir a llevarlo y dejarlo ahí y era difícil en ese momento comunicarnos con él porque era un colegio adventista con internado en el medio del campo Balcarce se llama muy lindo el lugar y muy espiritual también y yo sabía que él estaba bien ahí pero como madre eso así de ay entonces un día estaba en mi culto a la mañana en mi culto personal con Dios en mi momento con él y yo estaba angustiadísima porque no me había podido comunicar creo que llamé no sé cuántas veces y no me atendían al teléfono y estaba mal y estaba llorando entonces escucho que Dios me dice Marta vos no tenés fe no tenés fe Marta y yo ¿cómo que no tengo fe? sí no es vos me dice Dios aunque vos lo agarraras de la mano a Franco y estuvieras cruzando la calle con él de la mano te puede pasar cualquier cosa y me dijo tenés que tener fe y soltarlo porque yo lo cuido mejor que vos y ahí me di cuenta y digo ay pero pero qué tonta que soy es verdad es verdad él lo ama más que yo porque yo inclusive es muy limitado mi amor como madre y eso que lo amo un montón pero y lo mismo tenés que hacer con las nenas con las chicas entonces yo dije ok desde ese día empecé a relajarme a disfrutar un poco un poco más de que él estuviera lejos y sí a tomar conciencia pero hay veces que Dios tiene que recordarnos esas cosas en oración porque ahora vienen los nietos y uno los ve y ser abuelo es diferente que ser padre y es no sé es como que se duplica el amor todavía y entonces Dios justamente nos hace a mí me hace recordar porque lo necesito que él tiene el control de que él se encarga de que si los chicos tienen que sufrir como nosotros hemos sufrido van a aprender lo mismo que nosotros aprendimos es necesario que ellos vivan su proceso con Dios como él tuvo la misericordia de de que vivamos nosotros porque llega un punto en la vida que uno mira para atrás y todas esas cosas feas que uno tuvo que vivir y que no quería vivirlas en su momento sirvieron para que conozcamos dimensiones del amor de Dios de una forma increíble y que nunca lo vamos a terminar de conocer a Dios porque tiene tantas facetas y hemos visto tantos milagros en diferentes áreas de nuestra vida en la parte económica emocional de protección de no sé tantas tantas facetas que uno tiene que confiar en que ese proceso ellos lo tienen que vivir y si van a sufrir Dios va a estar ahí y bueno gracias a Dios Dios nos ha dado hijos que son bastante muy espirituales y que siempre lo están buscando las chicas también tienen sus diarios donde ellas van escribiendo cosas tenemos mucho diálogo con respecto a o sea es normal decir oh yo tuve un sueño mostrar el sueño en la familia y alguno dice ah ese sueño es por mí para mí yo tengo que arreglar algunas cosas o decir Dios te dio algo para mí o Dios me dijo esto podemos tener ese diálogo así que a mí me encanta porque veo que ellos están creciendo en el amor de Dios de una forma tan linda y tienen también sus cosas con Dios porque por ahí uno puede estar enojado con Dios también pero él igualmente él nos tiene paciencia y nos entiende inclusive en este momento nosotros tenemos una hija que está pasando una situación muy compleja en su vida muy compleja y que inclusive nosotros no tenemos control para poder lo único que podemos es entregarla a ese problema en manos de Dios y lo único yo lo único que le pedí a Dios es que ella pueda estar entregando esa situación compleja en manos de él y esperando en él y Dios nos dio Dios nos ha dado esa tranquilidad y esa paz que aunque la situación se prolonga en el tiempo nosotros vemos que ella está en este momento aferrada a Dios y esperando que Dios haga y no necesariamente haciendo ella y eso eso te da paz eso te da paz en medio de la adversidad gracias gracias Enric gracias Martita que maravilloso es ver como está actuando Dios en su hogar en su familia con sus hijos con sus nietos y eso Dios lo hace como ustedes lo han dicho en toda persona que se acerca con humildad para reconocerle como lo que es Dios un padre un amigo alguien que conoce lo que nos pasa por eso mientras escuchamos esta música especial que nos inspira a elevar nuestra vida en oración a Dios vamos a enviar nuestros pedidos de oración a los medios que están pasando en pantalla y entonces nos vamos a escucharlos vamos a verlos y vamos a digamos lo hacía a juntarnos en oración unos por los otros orando de tal manera que la gloria de Dios brille en nuestra vida porque Él es el Dios de lo imposible escuchemos esta melodía las canciones de tal manera también que la gloria Gracias por ver el video. 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 Amén. 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 Muchas gracias. Amén. 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 Amén.